¡Dude! ¡Así los lanzo yo! ¡Así son mis mil victorias! ¡Así de épicas! ¡Bam! Rexxar Errante En su día Rexxar era el guía turístico más valorado de Kalimdor ¡Ese soy yo! ¿Yo hago los tours? Por wow Hasta tenía un zoofílico, es decir, un zoológico ambulante Se obtiene al ganar mil partidas en el modo con rango... ¿Eso soy yo? El guía turístico, no el zoofílico El zoológico Soy el mejor guía turístico del wow No estáis preparados ¡Oh, this you crazy mother! ¡Eh, uh, uh, uh! ¡Eh, uh, uh!